En contraste informativos Esta semana en Ruta 44 Un tema controversial entre los amantes de la fiesta taurina Que opinan que es un arte que no debe ser prohibido Y los protectores de animales que la tachan de cruel y salvaje Corrida de toros ¿Fiesta para quién? El tema de esta semana en Ruta 44